¿Sabías que en el espacio, los astronautas experimentan una serie de cambios físicos sorprendentes debido a la falta de gravedad? Uno de los fenómenos más interesantes es que los astronautas pueden crecer hasta 5 centímetros más durante su estancia en el espacio. Este crecimiento ocurre porque, en condiciones de microgravedad, la columna vertebral se expande. En la Tierra, la gravedad comprime los discos intervertebrales que separan las vértebras de nuestra columna. Pero cuando los astronautas están en el espacio, esa presión desaparece, lo que permite que los discos se expandan, provocando que la columna se estire. El resultado es que los astronautas crecen algunos centímetros en pocos días. Sin embargo, este aumento de altura es temporal. Una vez que los astronautas regresan a la Tierra, la gravedad comienza a comprimir la columna nuevamente y recuperan su estatura original al cabo de unas semanas. A pesar de lo emocionante que puede parecer ganar unos centímetros de altura, este estiramiento puede causar ciertos problemas. Algunos astronautas informan de dolores de espalda durante sus misiones espaciales debido al estiramiento de los músculos y ligamentos de la columna vertebral. Además, al regresar a la Tierra, suelen experimentar incomodidad mientras su cuerpo vuelve a adaptarse a la gravedad normal. Este fenómeno es solo uno de los muchos cambios físicos que los astronautas enfrentan en el espacio, donde la ausencia de gravedad afecta todo el cuerpo, desde la distribución de fluidos hasta la pérdida de masa muscular y ósea. Por eso, los astronautas deben seguir programas de ejercicios rigurosos mientras están en el espacio para mitigar estos efectos. Este crecimiento temporal de los astronautas es un ejemplo fascinante de cómo el cuerpo humano responde a condiciones extremas, y subraya la importancia de seguir investigando cómo los humanos pueden adaptarse a la vida fuera de la Tierra en futuras misiones a Marte o más allá.